Tiene filtro de hormosis, filtro de hormosis irreversible, filtro de hormosis irreversible, estufa, lavaplatos, nevera, esta es la piscina. Esta es la piscina muy bonita con todo, esta es la casa con todos los muebles, piso, baldosas, este es el baño, el baño que sale de la piscina, este es un baño que sale de la piscina, esta es la bañera, este es el sanitario, esta es la salida, la salida de la piscina, aquí se sale de la piscina, tiene otra salida por allá, que es la pieza principal, tiene una otra salida aquí por la sala, tiene otra salida aquí por el baño y tiene otra salida con la pieza, esta es la parte de atrás, tiene una lamparita para iluminar por la noche, tiene calentador solar, tiene un calentador solar que calienta el agua de la piscina. la casa de la viña está aquí, esta es la piscina, completamente cerrada. la cocina, la cocina, el baño, este es el sanitario, el baño auxiliar, el baño de piscina, todas las luces del baño de piscina, este es el baño auxiliar, esta es una pieza, una pieza con su closet, con todos sus muebles, esta es otra pieza que sale a la piscina, tiene salida a la piscina, con todos los muebles y salida a la piscina. esta es la sala principal, la cocina con todos sus elementos, la puerta principal, aquí tenemos el baño, el baño, el baño, el garaje, una salida con closet, con todo, el garaje con todas las salidas, con todas las cosas, aquí tenemos la lavadora y la secadora, el calentador de agua, el piso es de cerámica, aquí tenemos la pieza principal, la pieza principal que sale salida aquí a la, a la, a la, en realidad a la piscina, esta es la pieza principal, esta es la pieza principal, este es el baño principal de la pieza principal, tiene dos aguas, tiene otra, su baño, su baño principal, tiene clóset, tiene otro clóset de ropa, tiene otro clóset de ropa, tiene otro clóset de ropa, tiene otro clóset gigantesco aquí, gigantesco para la ropa, y tiene el sanitario, este es el baño principal, de la pieza principal, no se prende, no se prende pero, no hay forma de prenderlo, debe tener unas luces, pero no se ven, esta es la pieza principal, esta es la parte principal, tiene otro caja, tiene un caja, tiene una luces, una capa, pero no se de donde prenderlo, es el baño, este es el corredor, la pieza principal, esta es la parte de afuera de la casa esta es la parte de afuera de la casa el frente de la casa tiene tejas 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 de española tiene calentador de agua calentador de agua es la planta de tratamiento del agua la parte de atrás de la casa el lote un buen lote de la casa que es medio acre de la piscina el loteo hasta allá hasta el transformador aquí se ve la teja este hecho de teja es la parte de atrás aquí está la planta de tratamiento del agua está el aire acondicionado planta de tratamiento del agua y aire acondicionado y los sprinkles esta es la casa está bonita nada con todos los muebles con piscina me voy a hacer 25 60 17 muchas gracias estamos para servir vamos a ver aquí la cocina de la cocina de la cocina la sal de la cocina de la cocina